¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un super haul de Shein para esta primavera-verano 2022 Ya tengo muchas ganitas de verano, de playa, de piscina Y bueno, se nota ahí en mi look hoy todo naranjita Y nada, me callo, vamos a empezar Antes de empezar con el vídeo os voy a pedir que os suscribáis aquí en el botoncito rojo Si habitualmente veis mis vídeos y aún no estáis suscritas Suscribiros que es completamente gratis, no cuesta nada para algo gratis que nos queda aún Pues suscribiros que me haré súper feliz Y al nada, tengo mi plaquita aquí, que no es mi plaquita, que es nuestra, que es de todas vosotras Por apoyarme, así que oye por si, suscríbete que no cuesta nada Y si eres nueva por aquí y te gustan mis vídeos, pues también te animo a que te suscribas Pues nada, he vuelto a hacer un pedido en Shein porque desde que lo descubrí estoy viciadísima Y a vosotras también os gustan muchísimo estos vídeos Y nada, voy a empezar enseñando el mono que llevo puesto Que os saldrá un clip, ¿vale? Para que lo veáis entero Porque es campana, es súper fresquito, es la tela, es elástica Como de licra, ahora me la acabo de poner Y se lo enseño a mi chico y me dice Es un poco raro, ¿no? Ya sabéis que los hombres no entienden mucho de las modas que se llevan ahora Es un poco setentero, ¿vale? Parece pues eso, de los que se llevaban antiguamente Pero a mí me gusta mucho, para llevar con unas sandalias o para llevar con unas bambitas Queda súper mono y además la tela es buena, ¿vale? Me voy a acercar para que veáis la tela Es como... tiene rayitas y es gordita O sea, no es una tela cutre Yo me la he puesto con un sujetador de estos así triple push-up Que parece que tenga pecho Pero yo no tengo nada de pecho Pero bueno, si sois como yo Que de vez en cuando os apetece llevar ahí Pues que se os vea un poquito así Que sepáis que los sujetadores, justo yo, son los de la marca Selene Que los venden en los mercadillos de las mercerías Y se llaman triple talla O sea, te aumentan tres veces más tu talla Y es verdad que... Pues parece que tenga ahí yo pechamen y no tengo nada Me he apuntado todos los precios y las tallas Porque claro, a ver, yo el pedido lo hice hace 12-13 días Me llegó hace, pues nada, 3 o 4 Y yo no me acuerdo ya de los precios ni de las tallas que pedí ni nada Entonces, tengo apuntado todo El mono me pedí la talla XS Estira bastante, vale, que lo sepáis Yo ahora estoy entre la 34 y la 36 Más la 36 que la 34 Pero estira bastante y cuesta 16€ Es súper barato para la calidad que tiene Una vez que habéis visto esto, que ya lo llevo puesto Voy con la súper caja que la tengo aquí Voy a empezar enseñando bikinis Que los tengo aquí arriba del todo Mi amiga Noe pidió bikinis Y me dijo, Carla, salen súper bien Quedan súper bonitos Y yo me animé Y me pedí un par, vale El primero es este Que la braguita Bueno, yo cuando la vi en la foto digo, esto va a quedar fatal Y pues esto queda muy bonito, vale Ya me lo he probado ¿Por qué me he picado todo el rato aquí, tío? En la nariz ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Será por la base de maquillaje que no estoy acostumbrada? ¿O eso? ¿O me voy a pelear? Que dicen que cuando te pica la nariz Uy, de verdad Cuando vi la braguita pensé Uy, esto no sé si es demasiado para mí Pero queda súper, súper bien Porque queda elevadito de los lados Y hace la pierna súper larga Tiene ahí como un estampado Como de mantel Antiguo De este es que te lleva para hacer los pícnics Y es reversible Que mola un montón Pues eso, porque te lo puedes poner de los dos sitios Tiene las cuerdas a los lados Para tú apretártelo más o apretártelo menos Que eso a mí me gusta mucho Porque, pues, te lo puedes ir regulando Y la parte de arriba es así Que anda, que lo vais a ver bien Como lo tengo puesto Que claro, como me lo probé Luego me lo quité Y lo dejé de cualquier manera Vale, la parte de arriba es así En bandolera Y también tiene el mismo estampado Que la parte de abajo ¿Vale? Lógicamente Tiene las cuerdas aquí en el medio Para tú apretártelo O, pues eso Ajustártelo al cuerpo Depende del pecho que tengas Y queda muy bien Ya lo estaré viendo en el clip Porque es que enseñando así No dicen nada las cosas Por la parte de atrás Es bandana completamente Vale, o sea Te lo tienes que poner y quitar Por la parte de adelante Y a mí me gusta tener así bikinis Con palabra de honor Porque yo de normal En la playa hago toples Pero en la piscina Pues no puedes hacer toples No dejan Entonces me gusta ponerme bikinis así Si voy a estar todo el día Imagínate que vas todo el día a la piscina Pues me gusta tener bikinis Que no dejen marquitas Para luego que no te pongas ahí Una camiseta Y se te dé ahí la marca Que no lo puedo soportar Y luego El otro bikini Que me pedí Este No os he dicho el precio Ya empiezo mal Como la ropa de Shane No trae etiquetas Con los precios Pues se me olvida decirlo El bikini de flores Cuesta solo 9 euros Y es la talla S Y tengo que deciros Que para 9 euros Si a mí me dicen Que este bikini es Yo qué sé Del Calcedonia o así Me lo creo De verdad Tiene este Yo no sé los otros Vale Que venderán ahí en Shane Pero este Yo he tenido mucha suerte Que la calidez es muy buena Voy a ponerme aquí La librecita Apoyada Y así voy Afardeando los precios Y las tallas Vale Y el otro que pedí Es este Azul cielo Que la parte de abajo Es igual que el otro Pero sin las cuerdas Para ajustarlo Esto viene en una pieza entera Pero también es brasileño Que se te meta ahí Un poquillo por el culo El color es súper bonito A ver si se oscurece Y veis el color exacto Vale Ahí lo veis Perfectamente Un color azul bebé Precioso Precioso Me encanta este color Y pienso que este color Cuando estás morena Te queda súper fino Y súper bonito Y la parte de arriba Me pasa como lo otro Que está aquí Destartalada Destartalada viva Dos mil años más tarde Es un poco extraña Vale De ver Si no lo veis puesto Pues parece un bikini Sabéis Los de triangulillo Que van así Pues este va al revés Se abrocha por aquí arriba Vale Te lo tienes que desabrochar Por aquí Porque detrás Tampoco tiene gancho Y queda Un poco raro este Para mi gusto Ya lo veréis en el clip Como queda Y dejadme en los comentarios A ver que opináis Pero yo me lo veo Un poco raro Yo no sé si esto Pues claro La chica que sale En la foto De Shane Que la voy a buscar Y la voy a poner por aquí Le queda súper mono Porque claro Tiene pecho Y tal Yo al no tener pecho Yo no sé Si esto me queda bonito No sé ¿Me lo pondré? Sí Porque la parte de abajo Me queda perfecta Y yo como La mayoría de veces Pues si la parte de arriba Pues la parte de abajo La voy a aprovechar un montón La parte de arriba No sé No me acaba de convencer Igual que el otro ¿Vale? Este costaba 10 euros Y también me cogí La talla S Yo no sé dónde lo vi Pero creo que fue En un vídeo de TikTok Que la gente decía Que en los bikinis de Shane Había que pedir una talla más Yo me he pedido mi talla Y a mí me van bien Yo creo que una talla más Me hubiese quedado grande No sé Tenerlo en cuenta ¿Vale? Yo de estos dos Ya os digo Me he pedido la talla S Y me van perfectos Vale voy a seguir Voy a seguir por esto Que es una faldita Que me encanta Pero me queda grande No entiendo por qué Es la talla S Que es la más pequeña Y es bastante anchita De cadera Me gusta un montón Estaba buscando una falda así Que estas se llevan ya De hace años Que todos los veranos salen Para llevar con un top blanquito Me gusta mucho Lleva aquí un lazo Que parece que se vaya a abrir Pero no Es un lazo falso Es falda falda ¿Vale? No es falda pantalón Y es muy mona La tela es perfecta Todo genial Pero me queda grande ¿Vale? Se la llevaré a mi hermana Para que me la intente arreglar A ver si me la puedo meter un poco Por detrás lleva una cremallera De estas así Que son Que se esconden Que bueno Perfecta la cremallera Para quitártela Y ponértela Yo me cogí la talla S Que es la más pequeña Hay prendas Que si que llegan a la XS Pero esta La más pequeña Era la S Y para mi Esta talla equivale Pues a una 36 Grandecita ¿Vale? Que lo sepáis Una pena Además era muy barata La falda rosa Costaba 7 euros solo Super bien De verdad Parece De las que ponen en Stradia 19,90 Pues así Si estáis buscando una falda De este tipo Esta es la vuestra En el sentido de la tela Y todo ¿Vale? Uy este conjunto Me ha encantado Me ha encantado Para mi Lo más barato Y lo mejor De todo el pedido Es un conjunto Super sencillo Super básico Pero que lo tenéis En un montón de colores Yo creo que me voy a pedir En color naranja O en color así Rosa chicle La parte de abajo Es una falda De algodón De este que se estira Básico Normal y corriente Con su goma aquí Es una falda Básica Normal Vale Y la parte de arriba Es esta camisetita Que es súper mona Porque queda así Cruzada Vale Queda cruzada Y os podéis dar La vuelta Todo por aquí Y queda Atada Con las cuerdas Se ven las cuerdas Me encanta De verdad Queda súper súper bien La calidad no es aquí Uy nena La cámara ¿Qué le ha pasado? Porque se me ve tan blanca De repente Bueno pues decía Que la calidad no es aquí Una calidad superior Pero no es una calidad Mala para nada No es rasposa No es transparente Y la parte de arriba Queda súper súper bien Yo leí comentarios De este conjunto Y las chicas decían Vi chicas con bastante pecho Y tal Que se pelean la XS Digo pues me voy a pedir La XS también Y me queda estrechito O sea me queda bien Porque pues esto Se tiene que llevar así ajustado Pero una talla más Me hubiese quedado Incluso mejor ¿Vale? Que si me lo pidió En otro color Me pediría una talla más Ya os digo Me he pedido la talla XS Pero si usáis Si estáis como yo Más o menos Pediros la 36 La S Porque la XS Es demasiado Sobre todo la falda Más que la parte de arriba Y eso que yo No tengo Mucha muchísima cadera ¿Vale? Pero me encanta el conjunto Además costaba 8 euros Las dos partes Queda ideal Para ir una noche de verano Con mis amigas A tomar algo Que no sabes que ponerte Y esto más fresquita Más mona Te lo puedes poner Pues eso Para tomar algo Para irte a la playa Para lo que quieras Me la jugué con el negro Dije Venga va Uno negro Que yo de verano No tengo nada negro Siempre lo tengo todo De mil colores Y dije Venga va Negro Pero Al final la cabra Tira el monte A mí me gustan Los colores así vivos Y me arrepiento De haberme lo pedido En un color así Más vibrante Pero oye Que ya lo habréis puesto En el clip Es que me hace Pibonaco Pibonaco Yo me veo súper bien Oye Si me veo bien Hay que decirlo Igual que cuando me veo mal Lo digo Con esto me veo Súper diva Parece que no tengo abuela Y tengo a las dos Ahí vivitas y coleandos Porque si cambias Es lo que hay Es lo que hay Vale voy con una cosa Que la pedí Porque llevo un montón de tiempo Viéndolo por tiktok Y son estos pantalones Para gimnasio Vale ya sabéis que yo Voy mucho al gym Y tengo muchos conjuntos Pero son de leggings largos Y me pedí estos Que tienen el culo Como digo yo Que esto te hace culazo Espectacular Todos los pantalones Que veáis Con este frunce Ahí en el culo Os van a hacer Increíblemente Buenorras De verdad Hacen un culo Es que todos los culos Lo tengas más caído Más grande Más pequeño Más ancho Más estrecho Da igual Es que lo hacen perfecto Estos pantalones Tienen cuatro Vale Cuestan 28 euros Que dices Hosti 28 euros Que pereza Pero bueno Que sale a 7 euros El pantalón Y es Tiene una calidad Muy buena Son gorditos Quedan increíblemente bien Y Viene Viene Un color Naranja Naranja Butano Guapísimo Me encanta Así más clarito Que el mono Que llevo Luego Un azul turquesa Vale Son todos iguales Vale Me pedí la talla S De estos Luego Este azul Y luego viene uno gris Que ya lo tengo para lavar Porque ya me lo he puesto Pero es un gris Jaspeado Clarito Vale Tenéis la opción esta Que vienen estos cuatro colores Y luego otra Que vienen otros colores También colores así Veraniegos Vale Me gustan un montón Por ejemplo El gris Que lo tengo para lavar Me queda más estrecho Que este azul Este azul No sé Tiene la tela como más fina Que el gris No me digas por qué Se supone que son los mismos Los cuatro Pero no sé Este me entra Bastante mejor Son la talla S Ya os digo Estiran un montón Pero un montón Te comprimen ahí la vida Esto se te queda aquí Y no se te baja Haces sentadillas Yo he hecho con el gris Hice clase de body pump Que haces un montón de sentadillas Haces reflexiones Haces de todo No se me movieron en toda la clase Y estoy in love total También os digo Si estáis entre la 34 y la 36 Pediros la M Porque son estrechitos ¿Vale? Que si tenéis la pierna anchota Que aprietan Aprietan la pierna ¿Vale? Yo también me guié por los comentarios Y pues no sé La gente La gente Yo qué sé Es que a mí me gusta El pantalón de gym Que quede estrechito Pero que tampoco me quede ahí Que no Que me apriete muchísimo la pierna ¿Vale? Y bueno Pues eso Que es muy guay Es que los he visto Hasta la saciedad por TikTok Y los tenía que pedir Porque son un básico Para todo Además Para tanto Para ir al gym Como para ponértelo Con una camisetita Y irte a sacar al perro La verdad es que Te hacen un tipazo Increíble ¿Vale? Voy con esto Que otra vez Que otra vez Te tenías que poner la chaqueta Así que yo tengo esperanzas De estrenarla La camiseta Un poco estrambótica Así Un poco extraña Pero Ya sabéis Que Laura Scanes Es guapísima Le quedaba espectacular Y dije Me voy a apuntar la referencia Para que se haga algún pedido Pero Oye Que si a mí me gusta Pues me tiene que gustar a mí Es muy chula La verdad Y tiene una calidad Para costar 6 euros Súper buena No sé Las calidades de este pedido Me han gustado un montón Porque es una Son telas Que no son Telas rasposas Como algún chándal Que otro Que las telas No tienen mucha calidad Esta sí La veréis mejor puesta Como os digo Porque se ven mucho mejor Las cosas Bueno Llevaba tiempo Buscando un traje De color gris También Este se lo vi a alguien Y no recuerdo a quién Se lo he visto Pero me encantó Porque sienta súper bien Bueno Lo plancharé Un poquito Para que lo veáis Puesto en el clip Porque así ha rugado Odio la ropa rugada Tío O sea La gente que no plancha nada Y va con En mi trabajo Hay gente que va con las camisas Que parece que le hayan hecho así A las camisas Y se la hayan puesto Y de verdad No lo puedo soportar O sea Es como que no acabas de ir bien ¿Sabes? Con una ropa rugada Paranoias mías De mentalidades antiguas Porque de verdad Es un atraso planchar Pero bueno La americana Es así Es anchita Y es un conjunto De americana Con pantalón corto Que esto me gusta A mí un montón Para ponértelo Con un top blanco Y para salir Una noche Pues de primavera De verano Que aquí Depende Que día Pues si coges la moto O algo Te lo pones perfectamente Y queda súper súper bien Esta es la talla S Y el conjunto Costaba 30 euros Creo recordar Lo tengo apuntado Por aquí Sí 30 euros Y tiene una calidad Brutal O sea Brutal Parece esto Pues del stradi A ver No tiene una calidad De yo que sé Massimo duty Pero del stradi Sí que cuela Y mola porque La americana es oversize Y yo buscaba un conjunto Así que quedase La americana Anchota Esto te lo puedes poner En invierno Perfectamente Con un tejano Incluso con el pantalón Y una media Tupidita negra Y ahora en primavera Pues eso Con un top blanquito Arremangadita La americana Tus converse Y vas Guapísima Un look súper guay Me encantan Los looks de americanas Con pantalones cortitos Y no tenía ninguno Y pues mira Me animé a pedir este Ahí sale este traje Que ahora os voy a contar Porque la he liado un montón Al probármelo Yo toda emocionada Digo Ay que bonito tal Me lo pruebo Y tiene aquí Bueno es un traje Para la playa ¿Vale? Es así Como una túnica De color beige Tiene una tela Súper finita Tiene aquí volantito Abajo Queda muy cortito Muy mono Y por detrás Tiene toda esta espalda así Que no me digáis Que no es bonita Dije Ay que guay Me lo voy a pedir Para Porque me voy a Mallorca Con mis amigas Total Que estoy batado Con otra cuerda aquí Y yo Toda basta de mí Lo tenía puesto Y estiré Para quitármelo Y me quedé con la cuerda En la mano Se lo tengo que llevar A mi hermana A que me lo cosa Que mucha tineistía Lo podías coser tú Que esto es nada Pues no Esto tiene su historia Porque como va Con esto así Pues No sé Se lo voy a llevar a ella Que ya controla Y así quedará bien cosido Pero me di una rabia Cuando me quedé con eso en la mano Digo Pero como eres tan basta Tío O sea no Es culpa de que esto sea de mala calidad Porque al revés O sea Lo veo de buena calidad Yo me compré El año pasado Cuando estuvimos en Ibiza Con mis amigas Compré uno en color blanquito Y oye Se parece muchísimo la calidad Y me costó ese Treinta y pico euros Ahí en Ibiza Y este costaba ¿Dónde está? Vestido playa Vestido playa Vestido playa 12 euros Solo Está súper súper bien La talla S ¿Vale? Tenéis también varios colores Y este me pareció monísimo Con los pompones Con todo No me digáis Que no es cookie Y que no queda bien Vale Me salió por aquí Una faldita De la gama Daisy Que yo estoy in love Con la línea de Daisy Porque tienen cosas como Súper Como calidad superior ¿Sabéis? Al resto Y bueno Vi esta falda Y me la he jugado un poco Porque esto sale Es un poco de tu zona de confort De tu estilo Pero yo cuando veo a las chavalas Yo en el metro Cuando voy conduciendo Pues mira Es muy monótono mi trabajo Entonces Yo voy entrando a las estaciones Y las chavalas Que van a la universidad Que van a sus trabajos A sus oficinas Pues yo me fijo mucho En los looks Y cuando ha empezado La primavera Veo muchas chavalas Con estas faldas Diréis Esta tía está zumbada Pues sí Yo me entretengo Viendo los looks de la gente Diciendo Uy Que van más chulas lleva ese Uy Nena Como va ese Parece que vaya disfrazado Yo conmigo misma Pues voy mirando La ropa de la gente Total A lo que vengo yo Que las chavalas Van con estas falditas Y van monísimas Y digo Uy Digo En Shein tiene que haber Y me pedí esta De la gama Daisy Que es una falda de flores Con el fondo negro Florecitas blancas Y esto Pues lo llevas ahí Y ya Que tiene que quedar bien La falda tiene muy buena calidad La tela cae La tela fluye La tela no es áspera Es tela Tela buena Y esta costaba Falda Daisy Falda larga 12 euros Y es la talla S Tiene goma en la cintura Que esto se adapta Pues a mucha gente Que está guay Me gusta que lleve la cinturita Porque pues te lo puedes doblar Así un poquito Incluso para adentro Y por si te va Un poquito más grande Y eso Y no sé Me gusta Es un poco Pues de la pradera Pero Me gusta Me gusta Vérselo a los demás Luego a lo mejor A mí no me queda bien Ay Este vestido Ha sido un fail Pero un fail total También Creo que se lo vi a alguien Por tiktok Y le quedaba la chavala Y le quedaba una chavala Guau 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 Parecía modelo Y digo Ay que bonito Y a mí me queda Como un cristo dos pistolas O sea ya me lo diréis En los comentarios Yo esto no sé Cómo lo vamos a salvar Quizá le digo a mi hermana Que lo corte un poco Porque no me queda bien Tan largo Pero es que lo que no me queda bien Es de arriba No sé Es un vestido Muy romántico Como muy de De los Bridgerton Que tiene el escote así A ver si se oscurece Es lila Vale Para variar Tiene el escote así Que ya el escote Si no tienes mucho pecho Pues esto no queda muy fino Y tiene las mangas Que las puedes llevar así O las puedes llevar así caiditas Lleva una cremallera Aquí en el lateral Para poder ponértelo Y es largo Hasta los tobillos casi Y tiene aquí Una raja Bastante grande En el lado Oye ¿Y se lo veis puesta la chavala? De verdad O sea es que A partir de ahora Me lo voy a apuntar Para luego Buscar el vídeo Poneroslo Y que veáis Que de verdad Que queda bien Que hay gente Que esto le queda bien Por detrás lleva Nido de abeja Vale Para Pues eso Estira un poquito por detrás Y no sé Que vamos a hacer con este traje Porque No sé La tela está bien O sea no es una tela Muy chunga de disfraz No es como la tela de la falda O la tela de la otra falda cortita Es una tela un poquito más mala Pero no llega a ser tela chunga Y es muy mono Así a simple vista Pero Yo no me veo Vale Con él El vestido lila Cuesta 16 euros Encima no era de los más baratos Vale Dadme ideas a ver Que podemos hacer con él Y cortarlo Hacerlo bastante cortito Me pedí una bomber Que llevaba yo tiempo buscando Esto no pega mucho Para la primavera Verano Pero yo ya llevaba tiempo Buscando una bomber así Es de la gama Daisy también Ya que es salida buena De la buena Llevaba tiempo buscando una bomber Y cuando la vi Dije venga Me la voy a pedir ya Aunque no me la vaya a poner Pero es que no la encontraba Yo llevo como dos años Intentando buscar una bomber En la zona de chicas Vale Porque en la zona de chicos Si que veo Pero me quedan demasiado Demasiado grandes Y bueno Vi esta Que las mangas son blanquitas Tienen ahí la Que lleva el collo así Como de goma La espalda es lisa Es blanca y negra El puñito así Vale Y cuesta Esta costaba 32 euros Vale No es de las gas más baratas Pero Tiene una calidad Super super buena Y también me cogí la talla S Y es bastante oversize Que yo la buscaba así Y bueno No me entretengo mucho Con la bomber Porque No os va a interesar Solo me ha interesado a mi Que llevaba tiempo buscándola Y luego Os voy a enseñar De otro pedido que hice Que os lo acabo de enseñar Por Instagram Que os dejo mi Instagram por aquí Y por ahí enseñando cada día Lo que como Cuando salgo con mis amigas Luego que me pongo de ropa Como me maquillo O sea Os enseño muchísimas cosas Así que Seguidme por allí Y os acabo de enseñar Porque me habéis preguntado Que de donde eran mis fundas Vale Del móvil Porque como salgo en el espejo Enseñando los looks y todo Que como salgo en el espejo Me llegan mensajes Oye Carla La de donde es tu funda Y bueno Hice un pedido a Shane Porque mi amiga Noe Pidió varias fundas Y me dijo que salían súper bien Y hice un pedido de funda solo Un día que pusieron el envío gratis Y por ejemplo Esta me costó un euro y medio Y está súper bien de calidad Porque tiene Esto que protege muy bien la cámara Y luego me pedí Un montón más Me pedí esta Que esta costaba también Un euro diez O un euro veinte Súper cookie Muy graciosa Luego esta Ay que tiricia me está dando Cuando choca el plástico Esta que es así como De Miami Vice Bueno Súper veraniega Y tal Esta costaba ochenta céntimos Luego esta De Halloween Que aún no la he estrenado No es la época aún También como era de Halloween Costaba ochenta céntimos Súper bien Y luego esta Que es muy chula también Y me falta otra Que la tiene mi chico puesta Que tiene como Es de colores pastel Con palmeritas Muy chula Vale Es muy parecida a esta Pero con palmeras Y colores pasteles No sé por qué digo Que es parecida a esta Porque es todo lo contrario Bueno pues de todas estas fundas Solo hay disponible esta Las otras están agotadas Yo me imagino Que las pondrían de descuento Y se han agotado Porque solo sale esta Porque os he querido poner Los links por Instagram Y no No salía Así que lo siento mucho Igualmente Si buscáis fundas Para los móviles En Sheinai Madre mía de todo Vale y por último Me pedí esto Que también me salió Un tiktok Tío El tiktok me lo voy a desinstalar Porque Es una ruina Pero paran de salir Cachibaches Súper raros Salía una chavala Planchándose el pelo Con esto Yo tengo El otro A ver si lo tengo por aquí Lo tengo en el lavabo Pero tengo un cepillo Que os enseñé por Insta Que es un peine Que es el que utilizo de siempre Para plancharme el pelo Que agarra el pelo Y te lo deja súper pulido Pues vi Que utilizaban esto Que es como el que tengo yo Vale que yo el otro Me lo compré por Amazon Pues es como el otro Pero en formato cepillo El otro que tengo yo Es peine Y este es cepillo Este costó Me costó 4 euros Pues te coges así el pelo Y te pasa en la plancha Te queda el pelo Liso tabla Te quita toda la electricidad estática Bueno me moló un montón Y pues lo estoy utilizando Bastante Está bastante lleno de pelos Porque cada vez que me lo plancho Lo utilizo Lo combino con el otro Depende Pues como me dé Este Si que tienes que aguantar el pelo Ponerlo Y tal Y es como que Tardas un poquito más Vale Pero con el otro Que tengo yo de Amazon Que ya os he enseñado varias veces Si que coges Y ya lo puedes hacer Directamente Con una mano Con este si que tienes que Pues eso Coger el pelo Meterlo Tardas más Vale Pero te deja el pelo Súper pulido Y súper bien Me ha gustado un montón La verdad Pues ya está chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos en un próximo vídeo Chao